Casa en venta en residencial cerrado. Tiene calles asfaltadas, seguridad 24 horas, agua, luz, con tenes, cerca de escuela, transporte público, farmacias, centros médicos, etc. Ubicada en la Avenida Ecológica, Marginal Las Américas, Santo Domingo Este. Características. 371 metros cuadrados de solar. 157 metros cuadrados de construcción. Gazebo de 45 metros cuadrados. Tres habitaciones. Closet y maleteros. Tres baños. Cocina, sala, comedor. Cocina en caoba. Pino tratado en las puertas y closet. Balcón. Galería corrida. Marquesina dos vehículos techada. Preparada para dos niveles. Cisterna de 3.000 galones. Cerrada con pared perimetral. Precio, 155.000 dólares. Precio, 155-24.000 dólares. Pod Michelle, 155-24.000 dólares. 255.000 dólares. Pierma 500,000 dólares. Capítulo 6V3.